Me deshacé en la paltera, fue apariencia del color En seis meses me comiste el mercadito La casilla de la fe, me atancha en el moderno Se borra, no hay verlo, no hay verlo Se borra, en tanto me ayuda una vida Que si en la calle me afila Me pongo al lado del botón Por favor, paren de robar Ahí están todos ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches ¿Dónde están los ladrones? Dice Shakira Y ahí tenés algunos, igual fallan un montón Paren de robar, estaba pensando ayer Mientras preparaba este editorial Lo que decía Barrio Nuevo ¿Se acuerdan? Hay que parar de robar por lo menos Durante dos años y yo pensaba y les pido Paren de robar por 200 años por lo menos 200 años para tener una patria, una nación Paren de robar, mínimo durante 200 años Paren de robar Así de paso nos podemos reconstruir, reformular y hacer una Argentina grande Y de verdad tener un país en serio Mirá toda esta gentusa Paren de robar Paren de robar Paren de robar Todos paren de robar Todos es todos paren de robar Los unos y los otros Los más republicanos y los menos republicanos Los más autoritarios y los menos autoritarios Paren de robar todos Nos robaron un montón de guita Un montón de salud Un montón de años Un montón de sueños Nos robaron un montón de esperanza Nos robaron la educación, la justicia Ustedes nos robaron todo Paren de robar Paren de chorear Paren que ya nos desplumaron Nos desvalijaron Nos cepillaron Paren de robarnos la Argentina Por lo menos 200 años Yo sé que es mucho Pero paren Vamos a recordar cuando Barrio Nuevo decía Que por lo menos durante dos años había que parar Yo insisto, le agrego cero, 200 Recordémoslo Acá hay un fenómeno social Vino un hombre y cambió la vida del país Con actitudes simples Lo que parecía difícil Que se llama Carlos Saúl Vamos al tema de los boletos Bueno, pero por eso le digo Por eso se lo puedo explicar yo Esto es lo que sirve Esto es lo que sirve Y que hay que entenderlo Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años En este país Y los empresarios Y todos los especuladores deben entender Yo creo que no estaba equivocado Porque yo no tenía que haber dicho No deben robar No No debemos robar Porque yo soy funcional Y soy parte de este gobierno Bueno, ahí está Paren de robar Porque si cada uno de ustedes Y los incluyo a todos Unos afanan más Unos afanan menos Pero todos afanan Todos afanan Si siguen afanándonos No tenemos futuro No tenemos patria No tenemos país Paren de robar Porque lo que tenemos Es una tierra Absolutamente arrasada Por culpa de todos Nuestros gobernantes Se chorearon tantos Pero tantos Pebe y tantos Paren de robar Tenemos que elegir Entre ineptos o corruptos Y en la Argentina Los ineptos son corruptos Y los corruptos son ineptos No tenemos suerte Estamos meados por elefantes Y se me ocurrió una idea Yo creo que lo que tenemos que hacer Es tercerizar la Argentina Tercerizarla Porque vos decís Entre la red de Kicillof Yo me quedo con Ángela Merkel Ponele que digamos Tercerizamos Le ponemos Todos los bolsos de López Y los ponemos Ángela Merkel Querrá Tercerizamos la Argentina Y tenemos un país en serio Y lo van a hacer bien O Poneme ahí está Entre Giuliani Y Berni Y Ritondo Vamos por Giuliani Tolerancia cero a la mierda Tercericemos la Argentina Por favor Paren de robarnos El futuro De verdad lo pienso Me encantaría tercerizarla Por unos cuantos años A la Argentina Mirá lo que son estos dos De verdad Tenemos que tercerizar La Argentina Si le pudiéramos pagar A Giuliani A Merkel Nos iría muy bien Se la ponemos toda Y los tipos La administran bien Y no la chorean Y tendríamos El éxito Asegurado Paren de robar Hoy comenzaron Los alegatos Mamita Vieron lo que fue eso Y la caripela De Cris No se había hecho Ni las raíces Una cantidad De canas gigante Cara de La estoy pasando mal Pero lo voy a disimular Este tipo ¿Tendrá un hermano? Me quiero casar Con el hermano De este tipo Un capo Con uno como este Dos como este Tres, cuatro, cinco Con huevos Sin que se caguen En las patas Vamos Vamos con estos tipos Basta de corruptos Y basta de ladrones Vamos a escucharlo Al fiscal Impresionante Luciani Dijo Entre los años 2003 Y 2015 Funcionaron En el seno Del estado Una asociación Ilícita Paren de robar Escuchalo Entre los años 2003 Y 2015 Funcionó En el seno Del estado Una asociación Ilícita De características Singulares Se trató De una organización Que a la manera De una figura En espejo Replicó en el terreno De la clandestinidad La imagen De la organización Estatal Se trató De una asociación Ilícita Piramidal Que tuvo en su cúspide Como jefes Justamente A quienes se desempeñaron Como jefe de estado Y que fue organizada E integrada Por distintos funcionarios Públicos Que en paralelo Al plano legal Pero valiéndose De las competencias Que les otorgaba La jerarquía De su respectivo cargo Y el poder político Que ejercía Prestaron los aportes Necesarios Para que Que la maniobra Pudría llevarse a cabo Qué coraje este hombre ¿Dónde están Los ladrones? Están todos En sus casas Están todos En sus casas O como decía Lázaro Báez Esto no lo hice yo Es para un amigo mío Que está en el cielo No se puede creer Ahí está Más tipos Como el fiscal Con coraje Con huevos La obra pública Es el agujero negro Negro El presupuesto Mirá como cuentan Así la tuya La mía La de todos El futuro De nuestros hijos Paren de robar Paren de robar Socios en el calafate Los documentos Que prueban Mega, 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 mega Millonario Paren de robar Son delincuentes Se la chorearon Toda Nos chorearon La Argentina En su alegato El fiscal Utilizó una declaración De Alberto Fernández Ante la justicia Como prueba Contra Cristina Si Cristina Lo odiaba Alberto Fernández Con esto Tengo novedades Escuchalo Por favor El doctor Alberto Fernández Corroboró Esa estrecha Vinculación En su declaración Testimonial Al manifestar Que a Lázaro Báez Se lo presentó Néstor Kirchner En el año 2003 2004 En el calafate En circunstancias En que acompañó a Néstor Que estaba terminando Su casa Y Lázaro Báez Estaba allí en el parque Vamos a escuchar el audio Cuando lo conocí En qué circunstancias Estando Néstor Estando en calafate Había ido Con Néstor Néstor Estaba terminando De hacer su casa Y Y lo conocí Ahí a Báez En la Si yo no me equivoco Fue en el parque Porque estaba haciendo Alguna obra Allí en calafate ¿Quién se lo presentó? Yo estaba con Néstor ¿Se lo presentó Néstor? Sí Yo estaba con Néstor Él se acercó a saludar Y ocurrió el diálogo Obviamente ¿Esto cuándo fue? ¿Esto cuándo fue? ¿Eh? ¿Cuándo fue esto? 2003 2004 No tengo idea Bueno Queda claro ¿No? Que fue Néstor Kirchner Quien habilitó Todo esto Para que Lázaro Obáez Sea el gran ganador De la obra pública Durante obviamente El kirchnerismo Los K usaron el poder Para hacerse Megarricos Hipermillonarios Donde hay una necesidad Del kirchnerismo La convierte en un negocio Paren de robar Cristina Se hace la víctima Ahí la ves Uy ¿Qué pasó? Pero todos los argentinos Ya sabemos Salvo que te hagas el boludo Que se la afanaron Toda la nuestra Paren de robar Mirá las acusaciones Contra Cristina Paren de robar Míralo Conducta desplegada Por la ex presidenta De la nación Cristina Elizabeth Fernández Encuentra adecuación típica En los delitos De asociación ilícita Agravada por su calidad de jefe La acusación De este ministerio Público fiscal Sostiene que Cristina Elizabeth Fernández Participó Como jefe De una asociación ilícita Que estuvo conformada Por otros funcionarios Públicos Que actuarían Como privados De forma estable Y permanente Por más de 12 años Y tuvo por objetivo Sustraer y apoderarse De fondos públicos Mediante Entre otros planes delictivos La defraudación Al Estado Nacional Y el lavado de dinero La acusación Sostiene la intervención Criminal de la nombrada En la maniobra Defraudatoria Al Estado Nacional A través de la obra Pública vial En la que participó Al haber mantenido La estructura De funcionarios Empleado distintos Mecanismos de financiamiento Para que BAE Fuera el único Contratista De obra pública Sin deudas Al finalizar Su segundo mandato La imputación De este Ministerio Público Fiscal Sostiene que Julio Miguel De Vido Participó Como organizador De una asociación ilícita Y junto con El empresario Lázaro Báez En la cual Una porción De ese dinero Atrevesaría El camino inverso En favor de Néstor Kirchner Cristina Fernández Y sus hijos Máximo y Florencia José Francisco López Se le imputa Se le imputa A José Francisco López El haber tomado parte Como organizador De una asociación ilícita Entre los que se encontraría Néstor Kirchner Cristina Fernández Julio Miguel De Vido Carlos Santiago Kirchner Y al menos El empresario Lázaro Antonio Báez La que habría funcionado Al menos Entre el 8 de mayo Del 2003 Y el 9 de diciembre Del 2015 Con el objeto De cometer delitos Indeterminados Se le imputa A Lázaro Antonio Báez El haber tomado parte En carácter de organizador De una asociación ilícita Entre los que se encontrarían Néstor Kirchner Cristina Fernández Julio Miguel De Vido José Francisco López Carlos Santiago Kirchner Para ello El nombrado se constituyó Como empresario De la construcción Se presentó con varias De sus empresas A una misma licitación Implementó una estrategia Para aumentar el costo De las licitaciones Y mantuvo 51 contrataciones Perjudiciales para el Estado Se incumplió sistemática Irreiteradamente Los plazos de contratación Y entrega Culminó únicamente 26 de las 51 Obras viales adjudicadas Recibió certificados Por obra no realizada Solicitó Y obtuvo Anticipos financieros Sin cumplir los requisitos Legales exigidos Y fue beneficiario De un flujo de dinero Multimillonario Al que no se le Adeudaba un solo centavo Al finalizar el mandato De su socia Cristina Elizabeth Fernández Es impresionante Ver y escuchar ese tape Ficha, limpia, ya Basta de roban Pero hacen Basta de votar chorros Esta mujer tiene prontuario Basta de votar corruptos Basta de votar delincuentes Somos un rebaño De pelotudos Que siempre votamos Chorros Paren de robar En su alegato El fiscal De la causa Esa vialidad Habló De una matriz Extraordinaria De corrupción Acusó A Néstor Y a Cristina De implementar Un esquema Para beneficiar A Lázaro Báez Cristina Escuchó Los alegatos Desde su oficina En el Senado Por supuesto Que ponía cara De víctima De yo no fui Como ya hizo En otros juicios Recordemos a Cristina Paren de robar Y para traer Al Fondo Monetario Internacional Había que convencer Que el que le pagó Que el que nos desendeudó Era un chorro Y que vino solamente A la presidencia De la república A robar Y saquear el país Eso es lo que hicieron Y por eso estoy sentada acá No estoy sentada acá Por ninguna otra cosa No soy amiga De Lázaro Báez Nunca fui amiga De Lázaro Báez Nunca Pero no voy A tolerar Que se diga Que porque alguien Es amigo de alguien Hay que condenarlo Eso pasaba En la dictadura Cuando te encontraban En una agenda Amiga de alguno Y te metían en cano Te desaparecían No voy a No voy a prestarme A eso Bajo ningún punto De vista Y estoy acá Y seguramente Este tribunal Que es un tribunal Del lawfare Un tribunal Que seguramente Tiene la condena Escrita Lo va a hacer No me interesa No me interesa He elegido la historia Antes que ellos Me declaren absuelta A mí me absolvió La historia Y me va a absolver La historia Y a ustedes Seguramente Nos va a condenar La historia Nada más Y muchas gracias No señora A mí ya me absolvió La historia No Encima gritan Hacen show Ya está Ya está Buena actriz El Choco Suar Debiera contratarla Para alguna serie De polka Por ejemplo Mujeres asesinas No estaría mal Paren de robar Es tan mala Que como Alberto Fernández No pudo Con su impunidad Ahora Sube al ring A Sergio Massa Hoy Sergio Massa Presentó A su equipo económico A diferencia de Bataki Parece que tiene un plan Massa asume mañana El miércoles Va a hacer los anuncios Ayer avisó Que hay un párrafo especial Para la gente del campo El que está muy enojado Con el gobierno Nicolás Pino El presidente De la rural Bri Jan T Paren de robar Ya sabemos Lo que no funciona No funciona El revoleo De bolsos Llenos de dólares Ni el recuento De pilas De billetes Mal habido Al gobierno actual Le pedimos Que resuelva Los problemas En vez de Hacernos víctimas De su interna Tratando de asegurar A toda costa La ilusión De su reelección Si una persona En el gobierno Tiene que rendir Cuentas a la justicia Lo que tiene que hacer Es contratar abogados Y no agitar Funcionarios Y engañar A votantes Con el objeto De protegerse Detrás de su fuero Bueno Nicolás Pino Pero más claro Imposible ¿Entendrá Masa Que el campo No es El enemigo? ¿Entendrá Eso Masa? ¿Le hará Una propuesta Masa A la gente Del campo Coherente Lúcida Inteligente ¿Qué hicieron Con toda la guita Que ya Portó la gente Del campo ¿A dónde fue? ¿Quién se la quedó? Paren de robar Por suerte Los piqueteros Cada el fin de semana No fueron a la rural No hicieron despelote Otra amenaza Del gobierno Que quedó En la nada Estamos tan mal Que la llegada De masa Al gobierno Es la última Bala Que tiene Cristina Paren de robar Pablo Moyano Destacó la designación De masa en economía Es la última alternativa De nuestro gobierno Para poder reelegir Es lo único Que les importa Relegir Lo que pasa Con nosotros No les importa Un pito La idea De llegar a la final Es la última bala Y si les sale mal La última bala Se van a tener que ir Yo les digo Acá lo noté Los argentinos No soportamos 16 meses Más Así Paren de robar ¿En cuánto tiempo Cristina le baja El pulgar A Sergio Massa? Hoy me dijeron Que le dio Un plazo Que es El mundial Hasta el mundial Y si no Ya sabemos Cómo es Cristina Manda Todos los satélites A matar a Massa Como lo hizo Con Alberto Igual Massa No es Alberto Vos imaginate ¿Cuánto tiempo Van a esperar Grabois Evela Roque En pegarle a Massa Si las cosas No salen Como los chicos Quieren Paren de robar Por ahora El Massa Es Cristina ¿Cuánto puede durar esto? ¿Cómo logró Massa Reconquistar Otra vez a Cristina? ¿Cómo Cristina dijo Ahora es Massa? Se dijeron de todo Se odiaron Se traicionaron Pero ahora Se necesitan Así es la política Es tan malo El gobierno de Alberto Que Cristina Siente que con Massa Arrancan de nuevo Ahora Massa Es Cristina Ahora Cristina Es Massa Pero son un matrimonio Por conveniencia Igual que con Alberto No hay amor Sino todo lo contrario Se detestan Se desconfían ¿Cuánto va a durar Este vínculo? Y la pregunta es ¿Quién va a traicionar Primero al otro? Cristina a Sergio O Sergio a Cristina Paren de robar Hoy vi varias veces El alegato Del fiscal Luciani Y pensaba que es muy difícil Por más que Massa Tenga las mejores intenciones Porque su imagen Frente a su propio gobierno Y a la opinión pública Es muy mala Muy negativa Entonces pensaba ¿Pero cómo hace Massa Por más que tenga buenas intenciones? Después de lo que dijo Hoy Luciani De la jefa de la banda ¿Con qué espíritu? ¿Con qué? Esperamos los argentinos A que Massa haga algo Porque en este gobierno Ya está todo absolutamente Podrido y roto Como la Argentina Todos sabemos que Cristina Es una delincuente Y hoy lo dijo el fiscal Entonces ¿Cómo hacemos Para confiar en Massa? Hoy lo dijo el fiscal Ella y el marido Se la chorearon Toda con sus amigos Dijo Es un caso extraordinario De la corrupción En la Argentina Aunque venga el Papa Francisco Con 30 monaguillos Ya está La Argentina está hecha mierda Paren de robar De todos modos El votante K Tiene una manera Bastante singular De ver la vida Cristina y este gobierno ¿Se acuerdan de Pablo Echerri? Que decía Que los votaría Aunque supiera Que habían robado Si se comprueba Que son corruptos Votaría igual a los Fernández Es una moral Absolutamente ambigua La de estos votantes Del kirchnerismo Tal vez para ellos Que alguien robe Así a Mansalva No es tan grave Paren de robar Sergio Massa Yendo al Ministerio De Economía Massa es impredecible Massa es una incógnita Ahí lo tenés Fue presidente De la juventud De la UCD De San Martín Presidente Del Club de Tigre Fundó El Frente Renovador Es íntimo Amigo De Horacio Rodríguez Larreta En el primer viaje De Macri Como presidente Adagos Lo llevó Estuvo cerca Del PRO No arreglaron E hizo todo lo posible Y sumó Y por eso ganó El Frente de Todos Contra Todos También fue clave Hizo algo fabuloso Frenó La reelección Indefinida De Cristina Fernández De Kirchner Fue jefe De gabinete De Cristina Y terminaron A las patadas ¿Qué van a hacer Hoy juntos? Hoy llega Como superministro Gracias A la jefa De la banda ¿Qué va A hacer Massa? Una buena Tiene una buena Relación con la Embajada de Estados Unidos Dice que Cuba Y Venezuela Son dictaduras Pero igual Es re amigo De Máximo Kirchner A Massa Lo excita El poder Apenas llegó Agarró un pancho Lo metió a Scioli A Domínguez Y a Batakis Y se lo comió Podemos decir Que Massa Viene como El huracán Desatado A este gobierno Al presidente Ya no le queda Absolutamente Nadie Este gobierno Parece una Liquidación Por cierre Paren de robar Hablando de robar ¿Qué laburo Insalubre Es vender Lo invendible Justificar Lo injustificable Defender Lo indefendible Como el gato silvestre Dice un montón De barbaridades Para confundir A su audiencia Que tal vez Mucha lo mira Porque le cree Dice silvestre Sin ponerse Colorado Que recién Ahora Comienza El gobierno Del frente De todos Contra todos Nivel de cinismo Explotado Paren de robar Ahora Ahora Si se puede Decir Que comienza El gobierno 100% Del frente De todos Y ahora Nadie queda Fuera Ahora Si se puede Decir Que comienza El gobierno 100% Del frente De todos Y ahora Nadie Queda Fuera La declaración Del gato silvestre Queda Claro Que Sobre Mata Realidad O sea Le pregunto Al gato Ey gatito Kat O sea Hasta ahora En tu En tu ¿Quién gobernaba Si empiezan a gobernar Ahora con masa? Hasta ahora No estaba gobernando Juntos por el cambio Era tu Gran Alberto Cristina No jodan a la gente No la jodan más Y paren de robar Cristina es la vice De Alberto Fernández Que es el presidente Y ahora entra Más a que también Forma parte De un gobierno Absolutamente Chocado Le deseo Lo mejor Si viene el tipo A romperla toda Que Dios lo ilumine Porque estamos todos En la misma Pero háganse cargo Háganse Esta foto es de hoy Mirá Más lejos No se pueden sentar El uno del otro Abajo tienen piedras ¿Viste? Impresionante Mirá lo lejos Que están Alberto estaba En la entrada Estaba abajo El vale parking Es que todo esto Es puro Relato La nueva estrategia El nuevo relato Es Mañana Arranca masa Y arranca El gobierno ¿What? Nos hicieron perder Todo este tiempo Y van a estirar La agonía Hasta el final Egoístas Caraduras Y sinvergüenzas La verdad que lo del gato Es vergonzoso Yo no sé cómo Les da la jeta Para Para decir tantas cosas Este gobierno Es una mierda 100% Culpa De todos ustedes Y ya fracasaron Y ya fracasaron Así que por favor Les pedimos Humildemente El rebaño De pelotudos Dejen de hacernos Sufrir tanto Hay gente Que está perdiendo La salud La vida Los chicos No morfan Es grave lo que está pasando Paren de robar Yo me acuerdo Que Massa No lo podía ver A Silvestre Y Silvestre No lo podía ver A Massa Pero ahora Es que en política Nada es definitivo La hipocresía Reina Paren de robar Está tan devaluado Alberto Fernández Ya casi no existe Hoy lo veía Por tele Que venía en el helicóptero Digo ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si ahora Va a gobernar Massa Pero mirá este meme Porque es tristísimo Ahí está Está firmando la cuenta Sergio Massa Mañana comienza En la Argentina Un nuevo gobierno Y es el gobierno De Sergio Massa Y no lo digo yo Lo dice el gato Silvestre Paren de robar Porque la economía Se quema La economía nos quema El que está ahí En fin Con la llegada de Massa Muy contento Es el chino Navarro Hay que dejar De operarnos Entre nosotros ¿Viste? Y las frases son Hay que dejar de robar Hay que dejar de operar Es increíble Es que el frente De todos Contra todos Es una gran operación Es una enorme operación Todos se operan Los unos a los otros A ustedes Les importa Al chino El poder Y la guita No les importamos Nosotros No hay un plan Hay millones de planes Pero un plan No Hay planeros En la Argentina También por el movimiento Evita Ustedes son unos voraces Paren de robarnos El futuro La llegada de Massa Como superministro Muestra las operaciones Que hay dentro Del gobierno Paren de robar Mientras tanto La gente El pueblo Nosotros El rebaño De pelotudo Nos preguntamos ¿Qué va a pasar Con el dólar ¿Qué va a pasar Con la inflación ¿Qué va a pasar Con los precios Con las tarifas Con la pobreza Con la miseria Con el hambre Pero ustedes Siguen todos Jugando al misterio No tenemos Que operarnos No tenemos Que no sé Qué Basta No cierran Los números En la Argentina La crisis Es terminal Míralo La crisis Es tremenda Algunos Pronostican Que la inflación Del 20 a 22 Sería superior El 80% Sin embargo Este presidente Que tenemos Alberto Fernández Sigue despilfarrando De la nuestra Siguen decorando Y arreglando La quinta de olivos Arman cuartos nuevos Mira, Alberto Fernández Gastará casi 10 palos En gaseosas Jugos Y aguas Para la casa rosada Las residencias Presidenciales De olivos Y Chabadmalal Gastamos casi 10 palos En bebiditas La verdad Que los argentinos Estamos en pedo Bancando A este presidente Mira 10 palos Con ese juguito De pomelo Pedorro El país Está quebrado Y nosotros Le compramos La gaseosa De pomelo Al presidente Alberto Fernández Prioridades Paren de robar Muchachos 10 palos Llévense Llévense un termo Ustedes Cómprense La gaseosa Y las medialunas Hablando De impresentables Esto que vas A ver Esto que vas a ver Es inmoral Ahí lo ves A vaca Narvaja Dice Que se disputa Con Cristina Su consuegra El amor Por su nieta Hace chistes Pero También un abuelo guerrillero Tiene un peso Obvio Pero tenés que Hay que ver Tenés que meter muchas anécdotas ¿Quién te dijo que nos echaron de la plaza? ¿No los echaron de la plaza? La controversia fue un éxito ¿A qué precio? Fui experto en explosivos Puedo pular chocolate Me imagino que le has disparado a gente ¿Vos mataste a alguien? La verdad que esto es impresionante ¿Cómo nos los llama la justicia? Se cagan de risa de la guerrilla Las bombas Y los crímenes Disparate Asco Tantos pibes que le creyeron a este tipo Y terminaron Muertos Paren de robar Ayer hubo Un choque entre barras Ahí lo ves River y Racing Una batalla campal En la autopista Buenos Aires y La Plata Ni siquiera jugaban entre sí Paren de robar Míralo La batalla campal Míralo Y... La batalla campal ... Míralo ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si murió este que le pegaron, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tongolini. Tongolini no puede estar en ningún lugar. Tongolini me consta. Tongolini. Mamita. La cara de la cara de campo. Pablo. Ya se sientan con nosotros para conversar el Lacha y Yamil Santoro. Vamos a arrancar con este tape del alegato. El fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner. Por favor. Paren de robar. Bienvenidos. Esto es Viviana con vos por la pantalla de 24. Arrancamos.